Te envíen este número. La Novedad Express te ofrece todo en 24 cuotas a sola firma. Ahora, dos podés. 24 cuotas a sola firma en La Novedad Express. Bueno, sí, hemos tenido algunos, últimamente, último tiempo, hemos tenido algunos hechos de violencia, violencia doméstica, violencia familiar, sobre todo en el interior del respectivo domicilio, en la cual, bueno, la policía ha acudido en forma inmediata, ha estado trabajando bien, porque ha esclarecido los hechos en forma inmediata, los hechos en la vía pública. El chico ha apuñalado el fin de semana pasado también en forma inmediata. Durante esa noche fueron aprendidos los dos sujetos, uno en la vía pública y otro mediante un allanamiento que autorizó la fiscalía que interviene en la causa. Se allanó el domicilio, se secuestró algunos elementos probatorios y se procede a la detención del sujeto, así que están los dos detenidos. Bueno, ayer hemos comenzado con un operativo para colaborar ahí con el personal, reforzaron, ¿no es cierto?, manera de saturación de toda esa gente que se está moviendo así en la vía pública, el consumo de alcohol y todo lo demás. Hemos trabajado con refuerzos desde aquí, desde la departamental, la nivel móvil y mi personal ha afectado a cubrir los horarios críticos. Esto va a seguir por un tiempo más. Bueno, vamos a ir reforzando de alguna forma. También estamos preparados junto con el intendente de ahí, de San Armiento, un programa que tenemos nosotros de acá, desde la departamental, un área donde habla de la seguridad comunitaria. Salir a hacer charlas, sobre todo por la violencia de género que existe ahí en el sector, en la zona, que es lo más complicado en estos últimos días. Vamos a ver si podemos hacer charlas a distintos establecimientos, colgar y todo lo demás, vecinales y todo lo demás para trabajar con eso. Comisario, Villas Armiento es uno de los lugares más conflictivos que puede haber en el apartamento San Alberto, ¿o no? No digo más conflictivo, es un lugar conflictivo, es una ciudad ya pueblo grande, tiene muchos habitantes, bueno, tiene sus características muy particulares, no digo que es la más conflictiva, tiene su detalle, por ahí hay un poco de consumo de alcohol y todo lo demás, así que, bueno, vamos a trabajar, vamos a poner todo el empeño en ese sector para ver si colaboramos de una u otra forma para sacarlo adelante. En cuanto a lo que es el destacamento que se encuentra en Villas Armiento, ¿hace falta más móviles, hace falta más personal? Bueno, es una dependencia con mayor cantidad de, tanto de efectivos policiales como de móviles, tienen dos móviles andando en forma permanente, están andando en forma permanente, trabajan muy bien, anoche hay uno que en un barrio circulando, patrullando, recibieron una pedrada de un lugar oscuro que no sabemos, no se puede identificar, la persona rompió el parabrisas, es hasta que lo pongamos en condiciones, se demora, son todos detalles así que van surgiendo todos los días, ¿no es cierto? Es un lugar bastante complicado como ver si vamos a poner todo nuestro potencial para ver si lo podamos solucionar, necesitamos el apoyo también de la gente, ¿no es cierto que nos colabore? Porque son lugares difíciles de manejar, lugares muchos, muchos espacios, baldíos y todo lo demás, necesitamos la media colaboración de la gente. ¿La gente por ahí cuesta que colabore, comisario, que ayude a la policía? Y muchas veces es reacia, ¿no es cierto?, a colaborar, pasa en todas las localidades, por ahí es reacia a colaborar por miedo o por no meterse o por distintas causas, es reacia, ¿no es cierto?, a participar en la policía, no se quiere comprometer, pero vamos a necesitar la colaboración de la gente para que en cada hecho que avise, en cada movimiento raro de personas por ahí, en cada lugar donde estén consumiendo, en cada lugar consumiendo alcohol, en cada lugar peleando, que a lo mejor no está la policía, porque es grande, el sector es muy amplio, nos llamen, convoquen a la policía, a veces que sea necesario, a la hora que sea, que vaya, porque va a ir la policía, siempre digo que va con un objetivo, cuando es llamado solicitado por un vecino, se llega con un objetivo para determinar alguna situación que se está viendo, ¿no es cierto?, comprobar que se está dando o no, por ahí andamos patrullando, anda el móvil patrullando y ve a un vecino que lo conoce, qué sé yo, no lo va a estar parando en forma permanente, cada vez que lo vea, pero ya cuando va con un objetivo la policía, bueno, así es lo operativo, necesitamos la colaboración, para que la podamos tener. Comisario, me comentaba que está muy conforme con el trabajo que desempeñan, desde este destacamento. Sí, sí, está conducido ahí por su comisario, Muñoz, en la cual es una persona con mucho criterio, tiene mucho carácter para conducir, no ha habido problemas, no hay excesos, no hay debilidades, yo creo que está bien conducida, aparte han trabajado muy bien, cada vez que han tenido un hecho de cualquier magnitud, han trabajado en forma permanente y han sido muy responsables hasta que han logrado el agradecimiento, ahí han tenido felicitaciones por parte de la justicia que me ha llegado a mí, las felicitaciones del trabajo que hacen, o sea, por ahí, viste, hay cosas que faltan cerrar, faltan solucionar, faltan concretar, no sé, de prevención, pero, bueno, para eso votamos nosotros y le vamos a dar todo el apoyo que sea necesario. Comisario, hablar también, y ya por último, cómo está la situación en aquel sector después de todo lo que ha ocurrido en estos últimos días, denuncias y todo lo que interviene, con esta departamental y con esta policía. En la departamental estamos muy tranquilos, tenemos un reparto de la jefatura de policía, vos sabés bien cómo es este tema, drogas se manejó totalmente independiente, hace varios años que se maneja totalmente independiente la accionar de la departamental, si bien trabajan en jurisdicción nuestra, no teníamos ningún tipo de participación, porque no nos dan ningún tipo de participación, es una división que depende directamente de Córdoba, así que nosotros estamos bien, estamos colaborando, estamos haciendo todo lo que esté en nuestro alcance para colaborar con tanta gente, ya lo que se haga después de que se hacen los procedimientos en forma interna por parte de esas divisiones, corre por cuenta de eso. Nosotros estamos bien, estamos trabajando, tenemos, estadísticamente estamos muy bien con respecto a los años anteriores, hemos puesto todo este año para que salga todo bien, con todos los operativos que hemos tenido, gracias a Dios no hemos tenido ningún tipo de inconveniente, al contrario hemos sido felicitados por todos los operativos que hemos hecho, el más importante es el tema de la biotificación, que salió todo perfectamente, y así todos, todos los operativos, el fin de semana largo hemos tenido sin número de operativos de prevención y gracias a Dios no hemos tenido ningún tipo de problema, este fin de semana hemos tenido algunos accidentes, pero bueno, son muchas veces inevitables, pero los demás estamos trabajando muy bien.